Hola a todos leones y leonas, soy Mapexmen y hoy os traigo, bueno, hoy os traigo el principio de un vídeo que seguramente ahora lo seguiremos en directo, que me acaban de traer bueno, vale ¡Esto! Me acaban de traer esto gente y bueno, yo creo que ya os imagináis lo que es Vamos a hacer la primera parte del unboxing aquí en el vídeo y la segunda parte os la dejo ahora que la habremos hecho en directo en Twitch que estoy, como ya sabéis, prácticamente todos los días, abajo en la descripción tenéis el link y recordad lo que dije el otro día si llegamos a 250 suscriptores, que lo veo muy difícil antes de que acabe el año, hacemos un sorteo bastante tocho ahí queda dicho ahora, mirad, vamos a abrir esto ¡Mirad lo que es! ¡Mirad lo que es! Sí señor, la Playstation 5 espero que se me esté escuchando bien madre mía, hace tiempo ya que estamos esperando la Playstation 5 como ya sabéis, la ganamos por, bueno, por haber ganado el concurso de Top Gamers Academy aquí está uno de los premios y nada, os dejo en el directo lo que hemos hecho del unboxing ¡Chao! pues vamos allá a ver, lo que vamos a hacer va a ser mover esto así y va a ir aquí la play a ver hacemos un poco de espacio importantísimo este momento ¡Gracias! 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 Perfecto Versión de la Champions sin copyright Chúpame la polla Twitch Vale, he hecho esto Ya tenemos el clip de hoy Ya podemos seguir Lo mejor de la caja Lo mejor Es que esto es una maravilla Es esto Momento Momento en el chat de a todo el mundo Hola Youtube, que esto va para Youtube Gente de Youtube cuando estéis viendo este vídeo Suscribiros, dadle al like Seguidme en Tintón En Tintón, sí En TikTok, en Instagram, en Twitter En Twitch En Only... No, ahí aún no Y ya está, todo guay Ya soy Youtuber Esa no es tu equipación anticaídas que te hizo Wizards Hostia, es verdad A ver Seguimos con la Playstation 5 Vale Antes de nada Quiero agradecer Quiero agradecer A Playstation España Y a Top Games Academy Por mandarnos Esta pedazo de maravilla ¿Vale? Aún queda la tele Si veo que apoyáis muchísimo el directo Y el vídeo En las historias y tal Y estáis como locos Intento hacer el unboxing de la tele De 55 pulgadas Que me van a traer Aquí En directo también En serio Sé que es el premio del programa Pero igualmente es un regalazo Es un regalazo ¿Sí o no? Gente ¿Sí o no? Es un regalazo Venga Empezamos ya Ahí está Perfecto Ay, madre mía Perfecto Bueno Caja Caja bastante minimalista Bastante chula La verdad Está muy guay Para guardar tus Tus Nike Air Force One Instrucciones aquí en la caja Para abrir la caja La verdad Muchas gracias O sea Es un detallazo Porque no tenía ni idea De cómo hacerlo Perfecto Pues venga Lo primero de la caja Instrucciones Instrucciones Y el certificado de mamado Ahí está El cable de alimentación Importante Si no No tenemos Esto de aquí ¡Uh! Mirad Lo primero que nos ponen arriba Mirad 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 Qué bonito El mando Hostia Cómo brilla Tú con el foco Mirad El mandito Qué guapo Tú Lo voy a cuidar Vale Vale Esto es el soporte Para poner la Playstation 5 De pie Que esto va a ir aquí Vale Esto va a ir aquí O sea La play irá aquí Para que la podáis ver vosotros En los directos Y dar un poquito de envidia En el barrio Y en el patio del cole Vale 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 Se viene La Playstation 5 Sí, sí, sí Vamos allá Vamos Se viene Joder Cómo pesa esto Vamos Ya sale Sí Sí Mirad 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 Qué maravilla Joder Cómo pesa La cabrona ¡Olé! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! Es preciosa Ah, no Para ponerla de pie Ah, sí Coño Hay que quitar el tapón este Vale, vale, vale Y hay que atornillarlo Tú Ahora me van a hacer Ir a buscar un tornillo Y con qué culo O sea Tengo que buscar Que el tornillo está dentro Ah, que está aquí Joder Yo no tengo un tornillo O sea, yo aquí no tengo Mamá, si me estás oyendo Tráeme un tornillo A ver si es verdad Que hay mis directos Hola, bienvenidos a todos A Mapple Manitas Fácil, sencillo Y para toda la familia Os vamos a enseñar A cómo atornillar Una Playstation 5 En dos sencillos pasos Uno Llama a tu familia Pide un destornillador Y dos Atornilla El tornillo Perfecto A ver, eh Necesito concentración Un momento Ojo Bueno, Iván Iván, muchísimas gracias Presa Celsi Gracias Nos han oído Sí Ahora sí Ahora fácil Esto iría aquí La madre que me parió Qué pedazo Qué pedazo de bicho Y Esto tiene que estar Retrasado Hústia Me da Joder, tío Soy demasiado Torpe Tío Vale Atentos No se ve una mierda Vamos Vamos Let's go Tenemos la Playstation 5 Aquí en un setup Ahora mismo Perfecto Tío Tío ¡Gracias!